hola chicos hoy les traigo una actualización pero en estos momentos mod vale porque todavía no sale han cambiado la fecha de la actualización y todo como ustedes saben así que vamos a probarlo en mod esto es totalmente igual el mod que van a ver ahora es totalmente igual a la versión de java chicos y vamos a entrar al nether como lo ven allí vale la actualización es es la del nether vale lo voy a mostrar ahora pero no de toda la del nether o sea me refiero a que van a ser los mobs es el mod de mobs de la actualización que se viene al micro vale así que vamos a entrar al nether si yo para que vean cómo va a ser la actualización y por si quieren también descargar este motivo que la verdad está guapo está guapo 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 para tenerlo de momento mientras la actualización llegue de esas cosas primer cambio chicos los zombies puercos vale o los hombres cerdos como ustedes quieran decir van a cambiar también como ven la cabeza es lo que más se nota lo diferente que ahora de verdad tiene cabeza de cerdo para que está bien tiene las orejitas y todo y tiene un poco más detallado obviamente la cara como ven tiene como la cabeza como en tres debo decirlo así tiene la nariz del ser de cerdo y todo y es como un poco más color piel diría yo es lo único que ha cambiado sobre estos zombies vale es lo único lo único todo lo demás las animaciones los movimientos todo lo más que hace es exactamente igual los otros chicos vamos a ver por aquí porque había un grupo de los y green vale estos son piglins y los otros son y si no me equivoco o algo así hoy esos son los cerdos vale pero primero estos son los piglins chicos son los nuevos mobs que van a estar en el nether vale como ven tiene una ballesta y ellos son agresivos creo que si te ven te pegan vale te pegan pero de hecho vamos a hacer la prueba se lo voy a comprobar al tiro porque hay una cosa acá que vale mucho chicos que de verdad vale mucho cuando ustedes tienen armadura de oro vale deja por el método primero vale estamos cubierto de oro los piglins adoran el oro chicos lo aprecian y para ellos es algo que respetan vale son muy a ver no recuerdo bien cómo es esta palabra la verdad pero son bien atentos a lo que tienen al frente vale algo a sus enemigos y todo eso y si te ven vestido de oro te van a respetar se supone así que vamos a hacer la prueba chicos ahora yo me voy a poner en modo supervivencia y lo que debería pasar es que no me no me atacan vamos a ver para estar en supervivencia vamos a ver si lo puedo ayudar que se está muriendo y el pobrecito este es un ogling que si no me acuerdo que se llamaba así vale si me estoy equivocando me lo corrigen en los comentarios chicos pero qué te pasa hermano se terminó muriendo se te acaba de morir tu hijo bro yo no fui estos son los cerditos chicos pero este uno bebé vale estos son los baby ahora más adelante vamos a mostrar los grandes que por aquí creo que había más vale como ven no me ataca vale este obviamente no atacar porque de por sí ya no atacan a menos que tú les pegues pero él no me ataca porque estoy vestido de oro y lo que pasa ahora si yo me quito la armadura de oro él debería atacarme pero a ver estoy en supervivencia vale si voy a ponerme un escudo para que no me mate por eso si no va a ser el medio octavo vamos a ponerlo el escudo chicos escudo escudo acá vale a ver vamos a quitar la armadura de de oro para preciando que está muy creativo voy a buscar dónde están los demás porque yo esto los puedo spawnear se supone también bro como tan ridículo a ver no te quemes no te quemes en teoría yo debería poder spawnear los pero no sé qué huevo estarán mira spawn oglin si se llamaban oglin este cuál es es piglin vale o sea ahí como dicen como dije que se llamaban piglin esta piglin piglin de hecho vamos a ir a la zona de los tutoriales chicos vale que estaba por por donde estaba la el portal ahora sí aquí lo voy a explicar todo mejor porque no sé dónde se fue el grupito porque antes de hacer el vídeo este había un grupito de de piglins con oglin vale vale vamos a poner aquí un poquito vamos a poner a tres como ven pueden ir con ballesta o espada pero se van a ver más con ballesta así y y algunos con espada vale estos cuando tú los matas te sueltan lingotes de oro si no me equivoco bien me soltó la espada y un lingote de oro este debería soltarme la ballesta también en teoría o no a no vale es totalmente random o me la soltó a ver no no vale si entonces totalmente random igual que siempre vale que te entreguen la las cosas vale medio pura como se me dio el puro oro vamos a poner más para que vean lo de la armadura chicos uy 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 ese tiene encantada espérate de hecho mira ahí me soltó la ballesta de hecho voy a dejar solamente el que tiene la la esta encantada una cosa si chicos igual son bastante fuertes eso tiene que estar ojo ahí me pondría un arco con un poquito de flecha de esta de daño aquí por si acaso para poder matarlo rápido vale vamos a ponerlo en ya no esta cosa de supervivencia game mode joder me equivoqué ahora me quito la armadura debería no sé si es con solamente quitarse una armadura ya habrá problemas a ver si si me ataca ven apenas se quita algo te disparan uy vale se murió vale se murió el tiro ahora porque estoy disparándole con esta flecha de de daño a ver vamos a atacarlo con una espada de iron que te pasa osea de iron perdón de diamante se muere con 4 vale con 4 y ahora con cuanto a mi me mata con cuanto golpe me mata vale que este tiene ballesta a ver vale voy a hacer una cosa antes de spamear spamearlo vamos a matar vamos a quitar toda la armadura listo a ver ahora vamos a ver cuánto daño hace mejor que me pego la espada a ver weón te revienta chicos te revienta esto es lo otro que les tengo que decir este personaje vale los piglins cuando te pegan te pueden quitar desde 3 corazones a 5 vale siempre de 3 a 5 corazones te pueden quitar así que tienen que tener cuidado no es fácil o sea es fácil de matar con 4 golpes con una espada de diamante mueren supongo yo que con una de iron morirán con 5 o 6 golpes por ahí vale y los oglins si no me equivoco también te atacan en especial esto si bien me está persiguiendo me está persiguiendo los grandes te atacan pero los bebés nunca te van a atacar a ninguno y si no me equivoco estos también te hacen bastante daño a ver te quitan 3 y medio vale a ver deja ver que me cure cúrame 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 vale a ver cuánto me quita ahora uh ahora me quitó bastante me quitó 5 creo si eran 5 los que me quitó a ver espérate voy a esperar que me cure voy a intentar matarlo a ver te mueres te mueres te mueres ojo que tiene bastante vida con una espada de diamantes lo matai con 6 espadazos los oglins te pueden soltar carne vale desde 3 a 1 vale de 3 a 1 este de carne y de cuero también de 1 a 3 si no me equivoco o creo que de comida era de 1 a 5 si mal no recuerdo a ver me voy a matar a otra a ver cuánto nos da uy a ver cuánto nos da muerde 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 vale tengo 3 de comida a ver cuánto me da ahora me dio 4 me dio 4 y uno de este vale si entonces era de 1 a 5 a de 5 de comida que te puede dar vale vamos a comernos esto ya que estamos aquí a ver bueno chicos como ya ven con la armadura de oro no te hacen nada no te hacen nada esto si si es que te hacen algo con la armadura de de oro vale son los puros piglins nada más que te prácticamente te respetan ellos vale los piglins van a aparecer en manada siempre o sea van a estar siempre apareciendo si no me equivoco de 3 a 5 también en grupos y si no es de 3 a 5 eran de 1 a 3 o algo así vale por ejemplo van a haber varios en teoría ah no si si era de 1 a 3 ahora que me acuerdo de 1 a 3 y por ejemplo ellos con mira por ejemplo el bebé no me ataca ven a nadie ellos con los oglins a veces los atacan o también los pueden tratar como amigos vale como si fijaron ahí en el nether uno un piglin chiquitito estaba montado en otro oglins chiquitito vale era su amigo ahí y los grandes por ejemplo estos suelen atacar a los a los grandes vale para conseguir lo que es el cuero y comida y eso supongo yo que es parte de los mobs el WNPC y básicamente esa es la función chicos y estos también si no me equivoco aparecen de 2 en 3 en grupo vale así que tengan cuidado por si ven alguno de estos en grupo porque si te pegan te van a reventar prácticamente igual aquí encima estos te tiran para arriba con los cachos y esto la verdad que están chetados también yo diría que son peor que los que los zombies y estos los puercos vale los los hombres cerdo aunque te atacan en grupo igual lo que no sé a ver chicos o sea en teoría si voy sin armadura obviamente me van a venir a atacar todos vamos a poner aquí vamos a poner no vamos a quitarnos la armadura eso lo vamos a hacer aquí a ver me vienen a atacar todos si, si, si vienen todos a atacarme ahora estoy de aquí ojo, ojo, ojo uy que tiene la espada encantada ese buen ojo que me revienta ojo que me revienta muerto me han muerto también uy chicos uy chicos uy uy vale ahí chicos como ven están chetadísimos y te atacan también en grupo por eso es que están super chetados también que pasa contigo compañero y básicamente eso chicos el link de este mod va a estar abajo en la descripción para que lo puedan descargar por si quieren disfrutar de la nueva actualización que se viene más adelante ya de Minecraft vale falta todavía voy a ver si puedo traer un mod de esta actualización también pero la de los biomas del Nether porque esa sí que es la que más llama la atención y la que más genial es en realidad yo creo así que eso chicos si les gustó el video no olvides dejar tu like y compartir el video y suscribirte hasta la próxima familia no olvides chau chau